Mi nombre es Elizabeth Mejía, soy comunicadora social a nivel nacional de los gimnasios Corups. En Colombia tenemos 15 gimnasios para mujeres, distribuidos en 6 ciudades. Tenemos en Medellín 6 y en el resto del país tenemos los otros gimnasios. La publicidad que yo estoy generando o que pretendo realizar con los gimnasios es una publicidad llevada hacia la salud. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en los gimnasios no solamente hacemos ejercicio para vernos bonitas y tener un cuerpo espectacular, que obviamente es una parte muy importante, pero nosotros estamos basados en el ejercicio para sentirnos bien por dentro y obviamente cuando nos vamos a ver bien por dentro y a sentirnos bien por dentro, pues obviamente por fuera lo vamos a estar muchísimo mejor. La metodología de los gimnasios Corups es una metodología muy sana, llevada a la parte fundamental que es la salud en la mujer. Nuestros aparatos son hidráulicos, las mujeres trabajamos con nuestra propia fuerza y hacemos un step donde trabajamos la parte cardiovascular. La idea es que aquí se sientan tranquilas y apoyadas por otra mujer.